En Colombia se registraron más de 641 mil oportunidades de trabajo durante los primeros cinco meses del año. Lo primero que queremos resaltar del Servicio Público de Empleo es que en lo que va corrido del año se han registrado por parte de empleadores de todos los sectores 641 mil 232 vacantes. Con un crecimiento del 8,3% frente a igual periodo del año pasado. Siendo un servicio tan joven es un resultado muy, muy favorable. El registro de vacantes creció en las principales ciudades del país, pero en Bogotá y en Ibagué hubo resultados negativos. Son dos ciudades que están presentando una contracción económica en ciertos sectores, no en todos. Hemos visto, por ejemplo, que el sector servicios redujo el registro de vacantes y también viene aumentando las tasas de desempleo en ese sector. Entonces, esto es un reflejo de lo que pasa en la economía. Bogotá, pues un mercado laboral muy dinámico. Hemos visto que Bogotá ha visto frenado, ha visto un descenso en el sector servicios, pero también en la construcción. Y en el caso de Ibagué, pues tenemos realmente un muy bajo crecimiento económico y sectores afectados. Según el informe, también se encontró que el nivel educativo de los aspirantes a las vacantes está teniendo una incidencia clave en la remuneración salarial, de tal modo que en promedio los pagos más frecuentes son Un bachiller gana un salario mínimo legal vigente, un técnico gana un millón de pesos, un tecnólogo gana un millón y medio de pesos, un universitario gana en promedio dos millones de pesos, alguien que cuente con un posgrado, especialización o maestría está devengando de sueldo aproximadamente de tres a cuatro millones de pesos y una persona con doctorado gana aproximadamente seis millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!